DOG 6 Con clave Desde la copa My boy Voy puro, en una catarsis y un conjuro Me protege el supuesto uno fino y el que eres uno Ya no te hice tormento Lento trabajando voy seguro porque sé que voy sin cuento Escupo, lo van, lo voy, no te engrupo Intenta olvidar recuerdos que te pongan bruto Mi visión es clave Enseñarte que tú tienes tu propia llave Entrar y salir, saber dónde ir No me aferro a nada porque sé que algún día voy a partir Mi sanación, mi rap, mi real pasión Si esto fuera enfermedad no existe rehabilitación Tóxico, en estado melancólico No me enredo en adicciones, voy más rápido Un pensar mágico es ser capaz Caminar para adelante, nunca echar pie atrás Me han gustado Me han gustado Muchas gracias Me ha gustado Mi director